La hembra Yo soy la hembra y tú el varón Pero esa historia de que tú mandas ya se acabó Si tú me engañas con otro amor No hago lo mismo, yo me respeto, tengo pudor Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Respeto Atrévete Yo soy la hembra y tú el varón Pero esa historia de que tú mandas ya se acabó Si tú me engañas con otro amor No hago lo mismo, yo me respeto, tengo pudor Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Si me voy colea sin mí Si me voy colea sin mí Si me voy colea sin mí Atrévete Y te repito La hembra soy yo Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Pero el derecho me asiste, la libertad yo la tengo Lo mismo que tú me hagas puedo hacer yo Te pido que me respetes como yo te he respetado Porque si tú me maltratas un día me voy Y me voy, te dejo sin mí Me voy, te dejo sin mí Y si me voy Y si me voy Cuidado con si me voy Muchacho